Dancing with my body son-son, yeah, la gata lo que pido es reggaeton, yeah, dancing with my swing, dale con mi son, lo que quiero es que you move it all night long, yeah, dancing with my body son-son, yeah, la gata lo que pido es reggaeton, yeah, dancing with my swing, dale con mi son, lo que quiero es que you move it all night long. ¡Barrantón! Y esto es el galete en estas navidades, quedándonos con todo, ¿sabes que sí? Y esa es la actitud. Y el jolgor está, y el jolgor está, tiempo en la maceta y vamos a gozar, huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar, huepa, huepa. Llegaron las kismas, oh, 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 ya llegó la navidad, oh, oh, oh. Llegaron las kismas, oh, 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 olvida todo lo que el pari ya empezó. Llegaron las kismas, oh, 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 ya llegó la navidad, oh, oh. Llegaron las kismas, oh, oh, olvida todo lo que el pari ya empezó. Y en estas navidades, plenéano y al garete, le deseamos felicidades. Todo el que esté de acuerdo conmigo es pasarla bien, todo el mundo en paz, con las manos para arriba, bien alto para el cielo. I got a time, time, time. Plenéano. Yo ríe de la jolgor a vos.